Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña muy especial de un producto que estoy seguro de que les encantará. Se trata de la campana extensible TKCNL, disponible en Amazon. Esta campana es perfecta para mantener tu cocina libre de olores y humos no deseados. Una de las características más destacadas de esta campana es su motor EcoPower, que garantiza una aspiración potente y eficiente. Con dos velocidades y una función intensiva, podrás ajustar la potencia según tus necesidades. Además, cuenta con mandos electrónicos y una iluminación LED que te permitirá cocinar sin problemas incluso en la oscuridad. La campana TKCNL es muy silenciosa, lo que significa que podrás disfrutar de un ambiente tranquilo mientras cocinas. Su capacidad de absorción es óptima, ya que puede eliminar partículas y olores desde cualquier ángulo. ¿Adiós a los olores persistentes en tu cocina? Pero eso no es todo, esta campana también destaca por su diseño elegante y funcional. Está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad y funcionamiento óptimo. Además, su diseño se adapta perfectamente a cualquier estilo de cocina, integrándose a la perfección con tus muebles y electrodomésticos. Ahora, hablemos de las opiniones de los usuarios. José J. M. M. le dio a esta campana una valoración de estrellas, destacando su excelente aspiración y fácil montaje. Dicker Grand, por otro lado, le dio estrellas y mencionó que le falta un poco de potencia en las luces. Pedro Jorqueras Sulche también le dio estrellas, pero mencionó que no le gusta tener que encender el extractor para encender la luz. En general, esta campana ha recibido una valoración media de estrellas, lo que demuestra su calidad y satisfacción de los usuarios. Sin embargo, algunos usuarios mencionaron que no se aprecia mucha diferencia de succión entre las diferentes velocidades y que los materiales podrían ser de mejor calidad. En conclusión, la campana extensible TKCNL es una excelente opción para mantener tu cocina limpia y sin olores. Con su potente motor EcoPower, su diseño elegante y su funcionamiento silencioso, no te decepcionará. Puedes encontrarla en Amazon a un precio muy competitivo. No pierdas la oportunidad de mejorar tu cocina con este increíble producto. El enlace de compra está en la descripción del vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.